Déjalo. Gracias. Gracias, David. Pega una otra ya. Nunca. Pueblo suave, pueblo suave, pueblo suave. Ya. Ya está puesto. Ya. No toques. Ponte. Pueblo suave. Ahí. Hay que despegar a la otra ya. Ya. Pueblo suave, pueblo suave. No, no, no le des el medio, eres tonto. No le des el medio. Ya, no, no no toques. No. Ya. Ya. Llega. Ya. Ya. No, no te das cuenta que es la 1.